Salió la A Salió la E Salió la E No sé a dónde fue Salió la E Salió la E No sé a dónde fue Fui con mi tía Marta A tomarte Fue con su tía Marta A tomarte Salió la E Salió la E Y yo no la sentí Salió la E Salió la E Y yo no la sentí Fui a comprar un punto Para ti Fui a comprar un puntico Para mí Salió la O Salió la O Salió la O Y casi no volvió Salió la O Salió la O Salió la O Y casi no volvió Fui a comer tamales Y engordó Fui a comer tamales Y engordó Salió la U Salió la U Y qué me dices tú Salió la U Salió la U Y qué me dices tú Salió en mi bicicleta Y llegué al Perú Salió en su bicicleta Y llegó al Perú A E I O U A E A E I O U A E I O U I O A E I O U